Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos, y hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí en mi en cube graph, y pues han añadido un nuevo modo de juego, vale eh, hacía mucho que no lo añadían y es parkour, parkour, si 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 parkour, y es competiciones de parkour como vamos a ver, la gente se lo está tomando como super en serio, yo he jugado ya un poquito en las partiditas, tampoco demasiadas, no sé si habréis jugado dos partidas o algo así, no encuentro está en betagames, competities parkour, dos partidas dos ganadas, y la gente está compitiendo de verdad, quiero decir acaba de salir el modo de juego, que pues quería probar esto, que esto no lo he probado, y le vamos a dar a easy, y estos no sé que son pero, vale, nivel 1 gold, o sea tenemos que hacer como una meta, no, a ver hostia, si que empiezo bien, no a ver, pim, pim, pim vale y tengo que llegar a la meta en en el tiempo que, que me digan no, vale 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 y estos son como niveles, ¿no? por lo que veo buah, pues está bastante tenso, eh hostia, y muero buah, nivel 1 de 7 y tengo que hacer los 7 niveles para conseguir la medallita de oro, no me jodas vale, vale acortamos, oh, bueno pues este vídeo va a ser de parkour, porque evidentemente el nuevo modo de juego es de parkour tío, que es el nivel 1, por favor, que si no gano esto ya me puedo ir retirando, las competiciones las he ganado, pues porque mis enemigos eran jodidamente malos, en plan ya os lo digo, en plan, no es como que yo me la haya sacado, no, no, no mis compañeros directamente han hecho NA, que significa pues perder la partida, en plan descalificado totalmente, vale, perfecto, hacemos así pim, 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 pim pim, pim, si lo hacemos con calma en vez de ir me cago en mi puta madre a ver, en esta me la paso 100%, vale si no fin del vídeo vale, hacemos así pim, a ver si hay una parte por favor, tengo una apuesta que cumplir me cago en mi puta madre me lo tomo en serio me lo voy a tomar en serio venga venga, no, no, no me lo voy a tomar en serio buah, soy la peste soy la peste esto no es competitivo, eh 100%, vale hacemos así que pesado el señor este que antes también me has molestado pim soy tonto, tío soy tonto mira, mira, mira speedrunner speedrunner, gente pum, pum 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 solo quiero ver que pasa cuando cumples un nivel, tío pero viéndolo visto lo visto voy a tardar más de lo que tenía tenía pensado, tío joder, no no me imaginaba que fuese tan malo, tío vale vale sí 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 esto es una escalera sí me lo dan en oro no he conseguido el oro no, quiero conseguir el oro, tío quiero replay level quiero conseguir el oro, tío a ver vamos a por el oro vamos a por el oro, gente vale hombre me voy a ir aquí de aquí sin el oro, tío después de lo que me ha costado no, esto el oro fácil me cago en mi puta madre el oro el oro me lo saco el oro me lo voy a sacar fácil por mis cojones oh, dios como me molesta no ver al principio, eh vale, maravilloso de plus pim 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 me cago pim 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 nada pim 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 vale oro, 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 oro voy a por el oro voy a por el oro aparten, señores aparten pim 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 sí 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 así sí así sí así sí joder así sí pim 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 oro dame el oro vale oro oro y ahora qué siguiente nivel, ¿no? tu puta madre no, 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 no next level nivel 2 de 7 ups roseta de rasidad y ¿este es más fácil? no o sí sí, 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 sí este es bastante más fácil, eh a ver como no me gusta este parkour vale 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 subimos aquí de tranquis pim 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 me cago en mi puta madre he caído al final quiero pasármelo es que esto es adicto, eh soy adicto a soy adicto a los parkours oye, pues esto anda que no pero esto anda que no va a hacer mejorar a la gente de parkour, eh o sea muy buena idea por parte de cubecraft porque sí que es verdad que hay mapas de parkour y tal con los que puedes mejorar pero llega un punto donde dices bueno, vaya mierda, ¿no? en plan ya me es el mapa de memoria me lo he pasado 147 veces y ya no me importa o hay otros mapas que directamente el nivel es hiper complicado pero en cambio aquí en cube pues te han hecho esto me cago en todos, tío quiero el te han hecho esto y se agradece se agradece voy a por el oro voy a por el oro se agradece así que desde aquí cubecraft un jugador que no sabe hacer parkour os agradece que hayáis hecho esto lo voy a usar 0,3 veces ¿vale? pero bueno lo agradezco igual vamos a hacer así pip pip salto directo o sea necesito puedo recortar ¿vale? necesito la medalla la medalla de oro necesito la puta medalla de oro o sea la quiero la quiero si no no soy feliz ¿vale? pim o sea ¡ah! me he atascado al final soy imbécil soy imbécil otra vez otra vez es que sin la o sea ¿cómo te vas a pasar un nivel con la medalla de plata que eres imbécil tío? vale o sea de verdad de verdad por favor esto por suerte va a tener 147 cortes y no vais a ver que he muerto 55 veces ¿vale? pim 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 bueno a la gente que le gusta el parkour esto lo va a disfrutar muchísimo a mí lo que me gusta es la competición de parkour aunque lo malo vale 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 ¡sí! sí 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 vamos a competir en el parkour pero vamos a dejarnos de medallitas a ver cómo me lo guarda esto tipo me lo guarda ¿no? easy estamos en easy de ahí puta pena tío ¿esto de diamante? ¿qué es? no lo sé no lo quiero saber vale vamos a darle a competitive parkour que es donde la gente está compitiendo ¿no? por algo se llama así vale aaaaaaah jordbestime NA o sea primera vez que juego este mapano va a siguiente ¿qué coño de hacer? saltar en el slime pim vale vale hostia hostia que el otro el otro literalmente lo he visto acabando de saltarte de slime en plan me ha dado ventaja ¿eh? hijo de puta nada, es bastante malo el otro ay, yo tampoco es que sea la polla ¿sabes? pero oye tampoco no sé es que me ponen con cada jugador sí que es verdad que yo llevo jugando muchos años a Minecraft y a pesar de que nunca haya practicado el parkour esto me me va a servir 100% para practicar el parkour de hecho si este vídeo tiene apoyo pues voy a hacer más vídeos de parkour ¿por qué no? además que tampoco me cuesta nada pues esto me va a servir mucho para mejorar el parkour que no he mejorado en todos los años que he jugado a ver, no sé qué acaba de pasar ahí pero bueno vamos a hacer así photo checkpoint ¿dónde está el enemigo? el enemigo está tomado por culo tío bueno, así no hay que subestimarle porque lo hace bien es decir que si me si me atasco en alguna parte y el enemigo se la sabe pasar me voy a la puta pum, pum, pum vale, saltamos saltamos buah, como molaría hacer streams de esto pero no puedo así que hazte miembro del canal para que pueda ganar más dinero y comprarme una PC que valga la pena vale vale, pues primera competición ganada es que quiero perder una competición voy a jugar hasta perder una competición gente de esto va a ir al vídeo voy a jugar hasta perder una competición ¿vale? a ver si me encuentro alguien bueno tío que de momento voy 3 de 3 y soy malísimo del parkour ya lo estáis viendo me estoy cayendo todo el rato también hay que hay que ser justos conmigo y decir que es la primera vez que juego este tipo de mapas el otro el otro es bastante malo acabo de verlo jugar vale, perfecto pim, pim, pim estoy sufriendo bastante hostia pom, pom vale vale, bien pim, pim con la calma con la calma no hay checkpoints tío soy imbécil vuelta a empezar desde cero no me jodas no me jodas me va a ganar este tío me va a ganar este tío me va a ganar este tío yo no lo que se caiga en alguna parte por favor que se oh my god no sabía que no habían checkpoints tío me va a ganar me va a ganar tío me va a ganar este salame tío este salame me va a ganar gente vale pom, pom voy a intentar remontar pero no prometo nada oh, se ha caído vaya gilipollas bueno, pues ahora el que está sufriendo es el vale, pues yo ahora voy a ir con la calma aprovechando que se ha caído y porque no hay ningún checkpoint en este mapa your opponent has left you can now finish the map o to win o return vale o sea que mi oponente se ha caído ha dicho aquí no hay checkpoints va a jugar esto tu puta madre y pues nada a mí me dan la free win vale pim pim ¿y dónde debe de caer? oh, ahí hay checkpoints ¿no? ah no, esto es para ganar directamente ok he vuelto a ganar a ver, que mi compañero se ha ido sí pero normal que se haya ido debe tiltear bastante caerse ahí es que es prácticamente un minuto y pico de parkour lo bueno es que o sea sí que es verdad que es competición y tal pero los parkourses sí son bastante fáciles ¿sabes? entonces se agradece este no lo he jugado todavía ¿no? en el jorges time en el además que mola porque te contabiliza el mejor tiempo que hayas hecho soy imbécil me van a ganar me van a ganar ¿vale? el chaval también se ha caído lo cual es bien para mí vale voy a jugar con calma ¿vale? el chaval lo de jugar con calma se lo pasa por el forro de los cojones yo por suerte no pip pip vuelvo a ganar ¿dónde está? ah no, si esto es el primer checkpoint soy de mierdas pum pum el tío también ha llegado al primer checkpoint ay esta competición está cerrada esta competición está más cerrada de lo que yo pensaba ¿vale? ¿vale? es que me fijo demasiado en mi oponente debería fijarme más en lo que estoy jugando yo ¿vale? hostia esto que es esta mierda QB anda correr en línea recta uy que complicado me cago en mi puta madre voy a perder tío voy a perder dime que se cae oh eso del checkpoint eso nada me lleva una ventaja de tres pares de narices me lleva una puta ventaja de tres pares de narices ese pavo es que me he caído justo al final es que soy imbécil soy imbécil voy a perder vale dime que se cae un montón de veces y que me da tiempo para remontar tío vale 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 nada si me vuelvo a caer estoy muerto o sea si me si me caigo en esta y no llego al checkpoint he perdido el chaval está perdiendo muchísimo tiempo está close está close ojo que la partida dura ahí el vídeo dura 30 minutos ganamos a este tío vale 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 easy y se está cayendo todo el rato por esta mierda pim 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 vale 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 con la calma 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 vale saltamos si no llego me cago en mi puta madre tío me cago en mi puta madre tío oh tío me va a ganar no puede ser tío es que vaya puto robo es que no es mi culpa que el slime no llegue tío oh se ha quedado el stanko en el slime oh se ha quedado no ha ganado tío vamos a terminarlo ha ganado el tío que pena ah pues no me dejan terminarlo pues nada gente hemos perdido no pues me gusta mucho tío este modo de juego eh me gusta mucho tío sobre todo cuando las partidas son más más cerradas si se me diese mejor el parkour tío me lo pasaría muy bien eh he ganado cuatro partidas tío soy buenísimo en fin hemos jugado tres partidas espero que os haya gustado la verdad si alguien esperaba que fuese a jugar súper bien desde aquí cómeme la polla no prometo mejorar ups no ha sido nada eh no ha sido una eructa ni nada pero me ha dado hipo tío no prometo mejorar en este modo de juego pero si lo hago que me gustaría de hecho lo voy a usar bastante para vídeos de fondo y ese tipo de cosas este modo de juego me gusta me gusta la idea además que es de las cosas que más he de mejorar el parkour y de hecho se ha notado bastante y me va a ir bastante bien este modo de juego así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos la próxima gente chao la próxima gente la próxima gente